¿Con qué objeto? Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Iraíz, Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos. Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Con este dictamen, este poder legislativo no sólo mina los cimientos de la independencia judicial, sino también pone un clavo más en el ataúd de la separación de poderes y nos coloca ante la estocada final a la autonomía de uno de los pilares esenciales de nuestra democracia. El pasado sábado, el futuro de más de 700 jueces, juezas y magistrados y el de sus familias quedó a la deriva. Sin una evaluación objetiva de su desempeño ni respeto por sus méritos y sin tomar en cuenta los años dedicados a su preparación ni su trayectoria profesional, su estabilidad y bienestar fueron aniquilados mediante un juego al azar. Mucho menos tomaron en cuenta todas las barreras, muros y techos que les tomó derribar a las mujeres para llegar a ocupar un cargo de impartición de justicia. Este es el valor que para el oficialismo representa el mérito, la preparación, la vida dedicada a una carrera al servicio del pueblo de México. Porque si bien, como en todos lados, hay gente que no estuvo a la altura de la exigencia de su profesión, también los hay quienes sí construyeron un México más justo a través de su trabajo. Pero para todos ellos y ellas su valor es una pelota. No les importa su vida, su dignidad y su aporte a la patria. Con este episodio circense, la preparación, la experiencia y el mérito quedaron relegados al olvido. Hoy una mayoría parlamentaria, embriagada por su poder, ha decidido sustituir el rigor académico y profesional por el capricho del azar. Las decisiones judiciales que afectan la vida, la libertad y el patrimonio de las personas no son una moneda de cambio ni deben ser objeto de sorteos. Confiaríamos nuestras vidas a un médico o piloto designado por tómbola. Entonces, ¿por qué hacerlo con quienes deben impartir justicia? El daño es irreversible. Un juez que llega a su cargo sin méritos suficientes compromete no sólo su desempeño, sino también la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Los jueces y magistrados afectados han alzado la voz con justa razón. Muchos de ellos obtuvieron sus cargos mediante concursos rigurosos. Uno de ellos expresó su indignación con estas palabras. Mañana mi cargo que obtuve a través de un concurso en el que quedé en segundo lugar ser objeto de una denigrante tómbola. Esto no es una simple reforma, es un atropello a la dignidad de quienes consagraron su vida al servicio de la justicia. Varios de estos profesionales en un acto de dignidad han decidido no postularse para las elecciones de 2025 porque saben que la justicia no se mendiga ni se rifa. Al perder a estos funcionarios de carrera, no sólo ellos resultarán perjudicados. La sociedad entera pierde jueces y magistrados competentes e imparciales. Se ha dicho que esta medida es un acto de democratización. Y antiguo el presidente del Senado celebraba que en México se llevara a las urnas de elección de jueces, algo sin precedentes en el mundo. Pues en ningún otro país han hecho esto por una razón fundamental. La independencia judicial no es un asunto de mayoría ni de urnas, es un principio que garantiza el equilibrio de poderes y la protección de derechos fundamentales. Someter la justicia al vaivén del azar o al convertir a los jueces en candidatos populares no es democratización, es debilitamiento, es populismo. La justicia no puede ser reflejo de modas o de mayorías pasajeras, sino una institución sólida que responda al conocimiento y la experiencia. Diputadas y diputados, desde Movimiento Ciudadano votaremos en contra de este dictamen, al tiempo que hacemos un último llamado a la reflexión y a la cordura. La justicia no puede ser gobernada por la suerte. La reforma, puesta a nuestra consideración, también cuenta con varias fallas que lejos de ayudar a dar certeza jurídica a un proceso ya de por sí cuestionado, parece hecha con las patas. Dicen que quieren tener a los mejores jueces y juezas, pero no se establecen las reglas para la integración de los comités de evaluación, ni se dice qué criterios van a tomar como estándares para evaluar a los candidatos que serán preseleccionados. La reforma tampoco es clara en cómo se garantizará la paridad. Por ejemplo, la asignación de cargos será realizada de forma alternada entre géneros, sin importar el número de votación o qué criterios se va a utilizar. De mí se van a acordar que este tema va a ser un caos. Y el dictamen viola la autonomía de los poderes de nuestras entidades y no contempla el otorgamiento de mayor presupuesto a este instituto. Estamos poniendo en riesgo no sólo la estabilidad del Poder Judicial, sino también el derecho de todos los ciudadanos a recibir una justicia imparcial y de calidad. No podemos permitir que este atropello desmorone la credibilidad de nuestro sistema judicial. Es cuanto. Gracias. Gracias.